Tras Leticia, Miguel Bosé es la próxima víctima de Jaime Peña Fiel, se merece morir de COVID. Conocido es que el incombustible periodista Jaime Peña Fiel, 89, no tiende a morderse la lengua. Sus críticas a la reina Leticia desde que se anunciara su compromiso con el entonces príncipe de Asturias han sido una constante en el nonagenario comunicador. Estos días vuelve a ser tendencia por desear la muerte al cantante Miguel Bosé, por su actitud negacionista desde que se iniciara la pandemia de la COVID-19. Merecería morirse de COVID por el daño que está haciendo, dijo. La mayoría de sus declaraciones causan siempre polémica, sean contra el COVID, los negacionistas, o la monarquía, una de sus principales fijaciones. Así, en su momento, no dudó en tachar al rey Felipe V de mal hijo. Echó a su padre y Leticia fue la instigadora. Esta fue la conclusión del periodista al exilio de don Juan Carlos en Abu Dhabi. Él, que siempre ha apoyado el regreso del inérito, no ha dudado en criticar la decisión del actual rey. Un hijo no puede echar a su hijo de casa y del país, apuntaba entonces indignado, asegurando que si el emérito no ha podido volver a nuestro país después de 16 meses es porque don Felipe ha asegurado que no es el momento. Él puede volver cuando le salga de los collons, señalaba hace tan solo un mes. Especializado en la casa real, sus dardos suelen ir dirigidos a su objetivo favorito, doña Leticia. Así, el noviembre pasado denunciaba el ninguneo a la reina Sofía en los premios Princesa de Asturias. Sobre la madre del rey, Peña Fiel reflexionaba que quizá cree que cumple con sus deberes pero no con sus obligaciones que ya no tiene. Esta es la única explicación al verla en la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias en Oviedo, desairada por la familia a su llegada al Teatro Campo Amor, como pudo verse por televisión, esperando el saludo de su hijo y de sus nietas que no se produjo. Leticia, ni la miro. ¿Qué es la reina Sofía? La reina también es crítico y considera que su actitud con respecto a su nora es masoquista, tienen una relación inexistente y ella no quiere darse por enterada, denunciaba en la revista Lecturas. ¿Qué es la reina Sofía? Puestos a criticar, y eso el periodista parece que lo borda, se ha metido también con los inadecuados altos tacones que la minifandera Leonor llevaba imitando a mamá, impropios de una niña que cumple 16 años, dijo refiriéndose al outfit de la princesa en los premios que llevan su nombre. ¿Qué es la reina Sofía? El colegio de la heredera española y que ha desatado una gran polémica con las fotografías de las colegialas en Raga se sostén unas, otras sin él y con pezoneras y los chicos en tanga, bailando en la semana dedicada a la comunidad LGVI. Tampoco le pareció bien al periodista la presencia del infante Sofía en la presidencia del solemnísimo acto de entrega de los premios Princesa de Asturias, señalando que cuando Felipe protagonizaba los premios Príncipes de Asturias, en la presidencia no participaban sus hermanas Elena y Cristina. Su sitio hubiera estado acompañando a su abuela paterna, no a la materna, o Course, la reina Sofía en el palco del teatro Campo Amor. ¿Un fallo del protocolo? ¿O, una imposición de Leticia? Se preguntaba lanzando una nueva pullita a la reina Leticia, principal objeto de sus críticas a la casa real. ¡Gracias!